Hola, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Hola, hola Adriana. Hola, hola Jonathan. Aquí también tenemos a Francisco, a Juan Francisco Salvador. Hola, hola. Hola, teacher. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Incapacitados, no sé cómo se dice en inglés. Probablemente estás sintiendo enfermo. ¿Se siente un poquito enfermo? Un poco. Un poco. Nada más que reposo, sí. Reposo, ok, that's good. That's good. Tómalo como unas cortas vacaciones. Like short vacations. Es correcto. Eso, hay que verle el lado positivo. Eso, muy bien. Aquí tenemos a más personas uniéndosenos. Perfecto, ok. El día de hoy, chicos, vamos a comenzar súper rápido porque vamos a hacer una actividad súper buena. ¿Recuerdan cuando vimos el alfabeto, The Alphabet? Sí, ¿verdad? O ya se nos olvidó. ¿Qué me dicen? Yes, I remember. Yes, I remember. Perfectly said, eso. Eso, nos seguimos acordando. Bien, ok. El día de hoy, vamos a hacer un qué. Un reto de spelling. Un reto de deletreo. A ver qué tal estamos. Entonces, para eso, voy a elegir aquí a alguna de las personitas. A ver, ¿tenemos voluntarios? ¿Será? Una de ustedes me va a tratar de hacer, es una palabra que yo le voy a dar, deletreada. Y los demás vamos a estar escuchando para ver si podemos adivinar cuál es la palabra que la persona está diciendo. ¿Creen que estamos listos para esto? Yo digo que sí. A ver, a ver, ¿tenemos voluntarios o yo debería buscarlo? A ver, a ver, por si ya estamos como durmiéndonos. Yo no quiero que se me vayan a dormir. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar entonces de una manera random. Completamente aleatoria. A ver. ¡Listo! Casualmente me cayó en Lisette. ¿Qué dice usted, Lisette? Ok, teacher. Perfect. Eso. Lisette is always ready. Perfecto. It's ready. Entonces, en este caso, le estoy mandando a su chat. Revise ahí los comentarios. Le estoy mandando una palabra. Y usted nos va a compartir cómo la deletrea en inglés. Y vamos a ver si los demás están prestando atención. ¿Lista? Yes, teacher. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar con una tranquilita. Creo que me la van a adivinar rápido. Here you go, Lisette. Ahí la tiene. Ok, teacher. Ok. Antes de comenzar, antes de comenzar a los demás que estamos escuchando, para que no todos estemos encendiendo nuestros micrófonos, pueden escribirlo también en el chat. ¿Sí? Para que aparezca qué tal lo escribimos en el chat. Ahora sí. Vamos, Lisette. Ok. Este. M. A. X. I. C. O. Ahí está. Muy bien, Lisette. Correcto. Sí. Sí. Está súper correcto. Vamos a ver qué me dicen los demás. ¿Qué escuchamos? ¿Quieren escucharlo una vez más? Yes. Ah, ok. One more time. Ok, Lisette. Ahora sí. Otra vez más. Vamos a ver qué tal. Hay una letrita que nos está como sospechoso. Eso. Hay una letrita que está sospechosa y como implicada, que nos va a confundir. Vamos a ver qué tal. Eso. Muy bien. Muy bien. Bien, adivinamos la palabra, que era México. O México, como lo decimos nosotros. Entonces, tuvimos ahí un sospechoso, ¿verdad? Que era la letra A. Pero eso pasa porque, pues, estamos aprendiendo apenas las vocales. Así que eso es completamente normal. Don't worry about it. Pero sí, ahí lo tenemos. México. Good job, Lisette. Muy buen trabajo. Ya vieron qué. Thank you, teacher. You're welcome. Ya vieron que sí se acuerdan. Hasta yo quedé sorprendida. Todos me están escribiendo aquí. México. Muy bien. Very good. Vamos a ver a quién más elegimos. Uno más. One more participant. Let's see. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver en dónde se paró. Andrea. Oh, hoy tenemos representación femenina en el grupo. Ok, Andrea, are you there? Ok, teacher. Oh, perfecto. Ahí tenemos a Andrea siempre lista. Ok, Andrea. Entonces, hoy comenzamos con otra palabrita. Te la estoy mandando. A ver, a ver, a ver. Ah, ya sé. Listo. Ahí te la estoy mandando. Y cuando estés lista, nos la compartes. Ok. Ok. A ver, yo creo que ya. Ok, Andrea ya está lista. Entonces, cuando quieres. Ok. I-N-S-P-I-R-E. Muy bien. ¿Queremos escucharlo one more time? Ok. Ok, vamos. Segunda ronda. Vamos, Andrea. Lo hiciste excelente. E-N-S-P-I-R-E. I, perdón. Ah, va, muy bien. I-N-S-P-I-R-E. Es una palabra nueva también. Tal vez para muchos. Aunque creo que la vamos a entender rápido. A ver, ¿qué me dice? ¿One more time? Yes, teacher. Ok. More slowly. Ok. Just a little bit slowly, Andrea. Vamos a tomarnos un poquito más de calma. Pero muy bien. Otra vez, Andrea. Tú puedes. You can do it. I-N-S-P-I-R-E. I-N-S-P-I-R-E. A ver, ¿qué tal estamos? ¿Nos damos por vencidos, chicos? ¿Queremos conocer qué palabra es? Es que es una palabra nueva. Creo que por eso es la confusión. Ay, aquí ya comenzaron. Ah, muy cerca. Wow. Sí, no se preocupen. No se preocupen. Cuando es una palabra nueva, that happens a lot. Porque ya me ha pasado que escucho una canción y pienso que dice una cosa. Y en realidad dice otra cosa totalmente diferente. Nuestro cerebro tiende a escuchar a veces lo que ya conoce o lo que cree escuchar. Así que eso suele pasar. Pero sí. Ok. En este caso, Andrea lo hizo súper, súper bien. A ver quién. Julia, you were the winner. Wow, Julia es el... Excelente. Ay, creo que ya conocía la palabra. Sí, is inspired. Esa. Muy bien, excelente. Bueno, se los voy a escribir aquí para que todos la veamos. Vocabulario nuevo siempre es bueno adquirirlo. Inspired. Así. Entonces, lo único que siento que también me pasó muchísimo a mí cuando estaba aprendiendo es la R sound. Porque a nosotros, por ser como nuestra lengua materna es el español, la R y todo lo demás, nosotros a veces tendemos a decir R. Ya me ha pasado. Incluso ahora, hasta este punto, me ha pasado mucho. Entonces, pero siempre tenemos que acordarnos de los piratas que dicen R para recordar la R. Al igual que a veces también se nos olvida. En este caso no fue el de Andrea. Andrea lo hizo súper bien. Pero nos pasa también con la I sound. Porque siempre tenemos como en nuestra cabeza que la I es esta. Pero en inglés esa no es la I. Si le decimos a alguien la I, va a pensar que es esta, la E. Pero sí. Errorcitos que se nos suelen pasar a la hora del spelling. Pero que practicándolo lo vamos a seguir aprendiendo. Entonces, inspire. Sí. Ay, Julia está contenta. Me alegro. Sí, inspire. Este inspire es de inspirar. Entonces, me inspiré en mi libreta. No sé si se alcanza a ver. No, no se alcanza a ver. Ay. Bueno, que dice dream, create, and inspire. Sueña, crea, e inspira. Entonces, ahí lo tenemos, inspire. ¿Listo? Vocabulario nuevo. Entonces, ya con esto calentamos un poquito. ¿No creen? Listos, listos para comenzar el día de hoy. Eso espero. Ahí comenzamos. Ok, guys. Welcome to your class number seven. Number seven. Yo creo que todos los días les voy a estar comentando de que me sorprende lo mucho que vamos avanzando en las clases, como number seven. Wow. Nunca me lo hubiera imaginado. Pero sí, aquí vamos a comenzar el día de hoy con negative statements with B. Con el verbo to be. Esto ya lo conocemos. Es un poquito de repaso para que no se nos vaya a olvidar. Repaso constante hacia el maestro. Entonces, comenzamos viendo un poquito de las questions with B. Y aquí tenemos estas preguntas por acá. A ver, ¿quién me ayuda a comenzar a leer la primerita que tenemos acá? ¿Do we have a volunteer? Are you a student? Oh, eso. Muy bien. Are you a student? Sí. Muy buen trabajo. Let's see. The next one. ¿Quién me puede ayudar? A ver, a ver, a ver. Yo aquí veo a Glenda. Glenda, please help me. Can you help me to read? ¿Me puede ayudar a leer? Este, is, is, is he my? La última palabra, si no sé cómo pronuncia, cómo. Ah, y aquí vamos a aprender. Oh, muy bien. Coworker. Eso, Glenda. Buen trabajo. Sí. Is he my coworker? Como mi compañero de trabajo. Aquí lo podemos utilizar. Coworker. Excelente. Coworker. Very good. Let's see. Adriana. Aquí tenemos a Adriana García. Adriana García, ¿me puede ayudar a leer esta? ¿Qué tenemos? Yes. Is she a good teacher? Ah, is she a good teacher. Perfect. Ahora, Adriana, can I make you a question? ¿Puedo hacerle una pregunta? Adriana, ¿le puedo hacer una pregunta? Yes. ¿Cómo responderíamos esta pregunta? Si queremos responderlo de la manera corta. Yes. ¿Y qué le agregamos? Ahí le agregamos algo. Yes. Yes. Is she. Eso, hagámosle un switch. Yes. Is she. Un switch. Vamos a cambiar. Is she a... Los cambiamos de lugar. ¿Sería she? She is. Excellent. You got it, Adriana. Yes, she is. ¿Y qué pasaría si es negativo? Is no. No? No what? No, she is. No, she is. Eso, she... Cheese. ¿Y en esta clase sería cheese? Not, right? Not, she is not. No, she is not. Excelente, Adriana. You got it. Ahí lo tiene. Muy bien. Thank you. Thank you. Thank you. Ay, lo estamos haciendo súper bien. Vamos a ver el siguiente. Aquí tenemos a Jonathan Prado. Jonathan Prado, are you there? Yes, teacher. Perfect. Can you help me to read? Are they my partners? Excellent. Are they my partners? Very good. Son ellos mis como compañeros. Partners pueden ser muchas cosas. Pueden ser socios, compañeros, incluso pueden ser tus amigos, etc. Lo podemos utilizar en diferentes contextos. V, V. Let's see. Vamos a preguntarle a Isidro. A Isidro lo noto un poquito callado hoy. No sé por qué. Good evening, teacher. I'm a little sleepy today. Oh, sleepy. No way. Just a little. You need to wake up. Now, I'm just going to list. Okay. Today is just a little. Let's go away. Okay. The number five. Can you help me with this? Number five. Excellent. Yes. The number five. Are you my... I'm sorry. Are you from San Salvador? Excellent. Are you from San Salvador? Are you from San Salvador? Very good. Sí. Algo que tenemos es de que a pesar de que nuestros lugares, por ejemplo, San Salvador, lo podemos cambiar al inglés o algo así. Por ejemplo, sabemos de que hay muchos países que se les puede cambiar el nombre entre idiomas, pero nuestros países, o cuando lo cambiamos de idioma, no le vamos a cambiar. No sé si me doy a entender. Por ejemplo, si estamos hablando de San Salvador, no lo vamos a decir I'm from San Salvador, no. Vamos a decir I'm from San Salvador, porque no tiene que cambiar porque es un nombre propio. Entonces, siempre mantenemos... Es un nombre propio. Exactamente. Siempre mantenemos la estructura del nombre. No cambia su raíz. Sí, porque es un nombre propio. Entonces, por ejemplo, El Salvador, lo único que vamos a hacer es cambiarle un poquito la entonación, hacer que suene un poquito colocho para que las personas lo entiendan. Por ejemplo, I'm from El Salvador. ¿Ven la diferencia? No digo I'm from El Salvador. Hay que ponerle un poquito de salsa. De salsa, porque si no, miren, no les van a entender. Eso me pasó mucho, porque cuando yo fui a caer a Minnesota, yo decía Minnesota, no Minnesota. Entonces, las personas cuando yo decía Minnesota me decían, ¿qué? Es un error súper común, porque ellos no están acostumbrados a escuchar ese nombre en una variante, se podría decir, del acento. Entonces, no van a entender. Entonces, tratemos de hacerlo un poquito colocho, ponerle el picante, el sabor, y ahí ya hacemos una gran diferencia para que sonemos un poquito, just a little bit native, as a native speaker. Good. Sí, ahora vamos a ver. Bien, seguimos with negative statements, with V. Aquí tenemos exactamente las mismas oraciones. You are a student, he's my co-worker, she's a good teacher, they are my partners, you are from San Salvador. Ok, ahí lo tenemos. Ahorita, como yo he visto que están un poquito, un poquito, un poquito chai, o sea, conmigo no quieren hablar, ya me sentí mal, imagínense. No, no te preocupes. Eso pasa, that happens. Somos un poquito chai, pero yo estoy segura que con nuestros compañeros sí nos vamos a soltar un poquito. ¿No te crees? Estoy más. Estoy más. Estoy más. Estoy más. Estoy más. No te preocupes. Eso, eso. Estamos, pero listos. Entonces, nos vamos a ir a Breakout Rooms. Tal vez ahí sí hablamos con nuestros compañeros. Sí. Los voy a estar viendo. I'll be watching. Y vamos a estar pasando estas oraciones que tenemos acá a Negative Statements, ¿sí? O sea, aquí están en una manera positiva. Sí. Hace como dos, tres clases. Sí. En Affirmative Way. Pero hace como dos, tres clases, no sé si recuerdan, estuvimos viendo exactamente todas las estructuras. Vimos la forma afirmativa, la forma negativa y la forma de pregunta. Así que lo que vamos a hacer ahorita es irnos a las Breakout Rooms. Les voy a pasar también la captura por el grupo. Ahorita se las estoy pasando. Y lo que vamos a hacer es pasarlo a negativo. ¿Ok? ¿Got it? Como el gotcha que estábamos hablando de ayer. ¿We got it? ¿De ayer? De ayer. ¿We got it? Let's do it. Perfect. Entonces, ahorita nos vamos a Breakout Rooms y somos exactamente 24. ¿Ok? Vamos a hacer ahí las salas. Listo. Entonces, los estaré viendo. Siempre vamos a estar tres en cada sala y los quiero ver platicando. ¿Sí? Si los veo ahí que apagamos cámaras y micrófonos y me dicen, no, es que ya terminamos. Vamos a ser los primeritos en compartir. Aquí ya tengo lápiz, pencil en my notebook to share your name. Así que ahí voy a estar compartiendo sus nombres y me van a estar diciendo qué tal estamos. Eso, Isidro. You're prepared. Perfect. Entonces, ahí ya estamos listos. ¿Preguntas? ¿Questions so far de lo que vamos a estar haciendo? No, T-shirt is clear. Perfect. Ay, me alegra mucho saber que estamos... Very clear. Estamos bien. Como la horchata, ¿verdad? No question. By the mom. Ok, ok. Ok, entonces en ese caso, chicos, los estaré viendo en las breakout rooms en 3, 2, 1. Ah, ya los veo. Allá vamos. A ver, a ver. Me dice que no se inició. What happened? Oh, here we go. Oh, revisemos el grupo de WhatsApp. Solamente es a pasarlos a negative statements. Solamente. Los estaré viendo por ahí, chicos. Vamos, vamos. Click on join. ¿Desaparece o no? Ay, ahí vamos. Ya entraron algunos. Ya está Mariel adentro. Perfect. Let's see. Who else? Lizeth, Cristian, Jonathan, Néstor, Julia, Carla, Felipe, Adonías, Emily, Carla, Isidro, Lexi. Oh, Carla and Glenn are missing. Ok, girls. What's happening? Eso. Very good. Thank you. Hello, teacher. Ay, 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 me encontraron. Hello, girls. Ok, ¿cómo vamos? ¿Entendimos las indicaciones? Everything is clear? Yes. Everything is clear. Thank you. I'll be here for a few minutes. Just to make sure that you don't have any questions. Just to make sure that you don't have any questions. Y si tienen, pues solo me avisan. Aquí voy a estar un ratito. Traten de hablar entre ustedes para ver qué tal. Si una hace una, o si pueden hacerla juntas, o si no recuerdo algún tema, ahí pueden ir compartiendo. Ok, perfecto. Karla, ¿estás aquí? Creo que la compañera no está ahí. No está. Sí, es que a veces Carla, sí, Carla creo que se conecta a veces desde dos. Vamos, lo que vamos a hacer es que aquí tengo a Jaime Ramírez. Lo voy a unir aquí en la reunión con nosotros. Creo que lo reuní aquí. No, lo voy a reunir aquí con nosotros. Y ya de esa manera, ya lo vamos a poder, ya vamos a poder platicar con él. Porque creo que sí, Carla Lissette es Lissette. Sí, y ella siempre contesta, creo que desde Lissette. En el otro, ajá, en el que dice solo Lissette. Sí, exactamente. Este, oh, pero no se unió. I don't know what happened. Entonces, lo que vamos a hacer. Si quieres, se las digo a usted. Ah, ok, mejor, me gusta. Me gusta, muy bien. Entonces, en ese caso, Julia, ¿qué tenemos por aquí? Si las pasamos a negativo. The first, you are a student. What would be the negative? Yes, the other, he's my co-worker. Ajá, very good. She isn't, she isn't a good teacher. Ajá. They aren't my partners. And the last one? They aren't my partners. Perfect. What about the last one? You aren't from San Salvador. Eso, you aren't, or you're not, right? Yes. Excelente. Ahí tenemos dos buenas maneras de pasarlas a negativas. Good job. Muy bien, Julia. Creo que tenemos cubierto este tema. Thank you. Solamente era para que tratáramos como de practicar un poco. Y ya viendo ahí de que, pues, se quedó solita. Creo que por acá me están escribiendo. Sí, 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 Carla. Don't worry. Sí, usted está en el, en la room number two. Don't worry about it. Y está en la ocho. Para la, para la próxima trataré de poner sus dos cuentas en un mismo grupo para que ya no haya esa confusión. Como la de hoy. Pero sí, como veo que esto es como fácil, ¿verdad? Esto estaba fácil, Julia. Sí. 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 Esto estaba fácil. Esto estaba fácil. Entonces, vamos a movernos rápido otra vez para la main session, just to share what we did. Ok. Ok, ahí te veo, Julia. Ok. Sí. Aquí estamos de regreso. Eso. Fue poquito. Fue poquito tiempo, pero eran poquitas oraciones también. Y esto ya lo habíamos visto. Así que, ahora vamos a compartir. Yo quiero escuchar las voces ahí de todos. What about Lexi? Y tenemos a Jonathan. Jonathan Quinteros. Are you there? Jonathan, Jonathan. Yes, teacher. Oh, yo sabía que aquí estaba. Perfecto. ¿Puede ayudarme con la oración número uno? You are a student? You are not a student. Perfecto. Muy buen trabajo. Let's see. Rigoberto. Rigoberto, are you there? Yes, I'm here. Perfect. Number two. He's my co-worker. ¿Cómo quedaría? He isn't my co-worker. Perfecto. 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 Muy bien. He isn't. Me gustó porque Jonathan dijo, you are not. Una manera de convertirla a negative statement. Y aquí tenemos, he isn't. He isn't. De otra, la otra manera para convertirla a negative statement. Senia. Senia is ready. Is ready. Ella nació ready. Number three. En reencompensa que ayer me falló la señal y no me puede conectar porque me tengo que ir al super y al mercado. Oh, no. Entonces, nos la perdimos ayer. Pero me imagino que estuvo viendo también el video en YouTube, ¿verdad? Ah, eso le quería decir que no encuentro los videos en YouTube o son los de la plataforma. No, son los de la clase. Esta clase, a veces, no sé, cuando me meto a las breakup rooms, desaparece como que está recording process, creo que dice. Ajá. Entonces, les avisa que esta reunión está siendo grabada porque si uno de ustedes se perdió la reunión, puede verla en YouTube. Así que, en ese caso, les voy a pasar también, de otro ratito, les voy a pasar la lista de reproducción de YouTube para que puedan acceder. Y también se las voy a publicar en WhatsApp. No me aparece. Sí, se las voy a pasar para que les aparezca ahí mejor y ahí sale mi cara. Creo que ya me conoce, ya me conoce en la cara, ahí salgo. Muy bien. Ok, Xenia, por favor, por favor, compártenos. Bueno, yo lo hice de la manera así como que larga, por decirlo así. Perfecto. She is not a good teacher. Good job. Sí, she is not. No, ella no, no es una buena maestra. What about this one? A Xenia le vamos a poner dos de castigo. No. Oh, no, ¿qué vamos a hacer? Please, Xenia, the number four. You can do it. Muy bien. They are not my parents. Excellent, excellent. Ahí solo un detallito. Sí, creo que fue porque la puse nerviosa, porque la agarré así otra vez. No, no, no se lo esperaba. No, entonces, partners. No vamos a decir parents. Partners. Partners. Así se dice. Sí, sí. Entonces sería, they are not my parents. Partners. Excellent. Vamos a hacer como que si esta té no existió. Esa té no existió, nos la comemos. Como no hemos cenado, nos queda perfecto. Sí, de verdad, eso nos ayuda. Entonces, nos comemos la té y solo decimos partners. ¿Ven? Qué facilito. Partners. Y es que esta té confunde. Yo estoy consciente de esto. Partners. Pero en realidad es como nada más así. Le agregamos el sazón, la salsita. Y ya le dejamos colochito y queda perfecto. Partners. Ahí está. Muy bien. Let's see. Tengo aquí también a Felipe. Ok. Vamos a pedirle a Felipe que nos ayude con la oración número 5. Yo soy de San Salvador. Perfect. Thank you, Felipe. Good job. Ahora sí. Como ya recordamos un poquito de lo que es convertir una oración al verbo to be. Porque yo sé que lo vimos hace como dos clases. Pero a veces eso se olvida. A veces a mí se me olvida hasta lo que comí el día de ayer. Entonces, vamos a continuar. Ya que ya hicimos el review. Vamos a continuar con oraciones. Oraciones prácticamente interrogativas. Son oraciones interrogativas with the bird bee. Pero con un poquito de sazón. Como decíamos. Vamos a agregar esto. Todas son preguntas. Pero utilizando estos amigos que tenemos por acá. Estos nos ayudan a tener un poquito más de información al momento de hablar con alguien más. Como por ejemplo, preguntamos who. Who. ¿Quién me dice qué significa who en inglés? ¿Quién? 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 Le va a ayudar muchísimo. Aquí hacemos una combinación. Who am I? Tenemos aquí esta combinación. Who am I? ¿Quién soy yo? Se me olvidó. ¿Quién soy yo? Who are you? Lo podemos utilizar perfectamente. Who is he? ¿Ya ve? Who are you? Estamos en plural. ¿Quiénes son ustedes? No los conozco. Entonces, ¿quién? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? ¿Quién es ella? ¿Quién es él? ¿Quiénes son ustedes? Ahí tenemos who. Let's see what else. What. What. Este ya lo hemos usado un sinfín de veces. A ver quién me dice. ¿Cuál? Sí, sí, sí. De hecho, sí. Es que. ¿Qué o cuál? Así que sí, está súper bien. ¿Qué o cuál? A veces que cuando nos dicen a fulanito y uno dice qué y le dicen no, no diga qué, tiene que decir mande. Bueno, aquí si lo traduciríamos al inglés en lugar de decir qué, la persona diría what, qué. Y si queremos hacer la pregunta decimos what is he y le agregamos algo más. Más el complement, ¿verdad? Porque todas estas preguntas no se pueden quedar casi por sí solas. Sí pueden algunas, como el who is he, también. Pero también el what necesita un complement. Let's see the next one. When. Ay, esta sí. Esta when y where a veces dan un poquito de dolor de cabeza, para ver si nos acordamos. ¿Qué significa when? ¿Cuándo? 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 Muy bien, Carla. ¿Cuándo? Por ejemplo, podemos decir, when is he arriving? ¿Cuándo él va a llegar? ¿Sí? Ahí está. Oh, when is she landing? Este sería como landing o land. Es en el caso de el avión, por ejemplo. Entonces, digamos de que Asenia, como acaba de hablar, la tengo aquí. Otra vez la voy a agarrar. De ejemplo. No, pero no se preocupe. No, solo es ejemplo. Cuando tenemos landing, por ejemplo, si yo digo, when is Xenia landing? Oh, eso significa que Xenia viene en un vuelo. Un vuelo para El Salvador. Entonces, yo les estoy preguntando a ustedes, when is Xenia landing? ¿Cuándo ella va a llegar? Pero este landing es como del avión tocar tierra. O sea, ¿cuándo ella va a llegar? ¿Cuándo ella va a aterrizar en el avión? Ahí está. Landing. Un poquito de vocabulario así bonito para el día a día. Ahora, the next one. Where? Where. ¿Qué significará? Donde. Donde. Very good. Donde. Muy bien. A ver, let's see the next one. Why? Ay, ay, ay. Esto es lo lindo. Why. ¿Quién me dice cuál es el significado de why? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y si quiero responder, ¿qué digo? Because. Because. Muy bien. Ay, si es que aquí estamos los únicos, inigualables. Me encanta. Sí. Porque este why es lo que nos pasa también en español. Si queremos aprender también un nuevo idioma, también tenemos que saber un poquito de lo que ya tenemos. Por ejemplo, si a usted le, si a usted quiere hacer una pregunta en español, usted pregunta con este. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Lo vamos a poner aquí. Ay, hasta estas son clases de español, ¿no les parece? ¿Por qué lo hiciste? Y ya viene la persona y me responde. Ah, porque estaba aburrido. ¿Can you see the difference? Porque yo estaba, porque estaba aburrido. ¿Ven? El por qué y el por qué. Entonces, esto pasa en inglés y lo mejor de todo es de que no nos confundimos. Porque a veces nosotros nos confundimos con estos dos. Pero en inglés es casi imposible por lo mismo de que son completamente diferentes. Tenemos why y because. Y a veces, porque ya saben, ¿verdad? Tenemos que contractar todo para que sea un poquito más fácil decirlo. Algunos dicen solo because. En lugar de decir because. Oh, because. Because I wanted. Oh, probablemente because I was bored. Porque estaba aburrido. Si queremos utilizar el ejemplo que estábamos haciendo en español, ahí está. Because. Oh, because. Perfect. Ay, esto ya lo conocemos. Ay. Eso es mucho mejor. Ahora, let's see the last one. How. How. ¿Cómo podemos utilizar how? ¿Cómo sería en español? How. ¿Cómo? Muy bien. ¿Cómo? Exactly. How. Si nos quieren vender, qué sé yo, un teléfono. Nosotros decimos. How much is it? How. A ver, ¿cuánto cuesta? O, bueno, en este caso, pues, puede cambiar su significado, pero depende del contexto. Ahí lo vamos a ir agarrando. Pero sí. How. Perfect. Ay, yo sabía que aquí todos somos los meros meros. Pero hoy sí. A esto, a esto quería llegar. A esto quería llegar. Excuse me, teacher. I have one question to you. I'm sorry. Okay, perfect. Please, go ahead. Si nos regresamos al cuadro anterior. Oh, okay. Let's do it. Let me see. Aquí está. That's one. That's one. Me podría explicar cuando dice, what, eh, en qué término, what are you? From, next to. What are you? Como cuando, cuando tú estás en una empresa y de qué te desempeñas, tal vez. What are you there? Oh, what are you there? ¿Qué contexto le daríamos a ese what are you? Felipe, are you, are you trying to say something? Es que los escucho a los dos al mismo tiempo y no sé si, ay, ¿quién a escuchar? Sorry, sorry, sorry. Está practicando, está practicando. Mejor, mejor. En ese caso, excelente. Okay. Ya se durmió, está hablando en inglés. Mejor. Dicen, dicen a veces, no sé si ustedes van a... Se han dormido lo inglés. Pasa, pasa. Hay veces de que si les están hablando en inglés y ustedes están dormidos, su cerebro entiende. A pesar de que están dormidos, su cerebro entiende. Imagínense hasta dónde llega lo bonito del ser humano. Pero bueno, sí, Sidro, me puede repetir la pregunta. Lo siento. Teacher, estoy estudiando inglés por si hablo dormido mientras duermo. Que sé en inglés, así no me entiende mi esposa. Oh, buen ejemplo. La pregunta era, ¿qué contexto le podríamos dar al what are you? Si es, por ejemplo, en una empresa que tú trabajas, what are you there? O, por ejemplo, ¿a dónde explicaríamos ese what are you? Ah, muy bien. En este caso, what are you, como les estuve diciendo, en sí hay algunos que necesitan un complement para que ya la pregunta tenga su sentido. Entonces, por ejemplo, what are you, por sí solo, como que no cuadra. Y por eso me gusta la pregunta de Isidro. Entonces, lo que hacemos es agregarle un complement. Por ejemplo, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Y ya tenemos una pregunta con what. Easy, easy. Easy peasy. Estaba dormido, lo siento. No, don't worry about it. Así, mire, si usted estaba dormido, probablemente aquí teníamos a otra persona dormida. O yo lo dije dormida. Y así ya nos despertamos y ya lo recordamos, ¿sí? Entonces, agregamos ahí un complement. What are you doing? Algunos dicen, what are you doing? Imagínense. Pero son cositas que las vamos a ir empleando más adelante, ¿verdad? Hay un poquito de inglés informal. Ahora sí venimos a lo bueno. Venimos a las prepositions. Aquí tenemos, mire, en inglés y en español hay muchísimas preposiciones de todos. Los tipos a todos los sabores. Ay, aquí nos vamos a divertir. Pero estas son prepositions of place. Prepositions of place. Esto es dependiendo del lugar en donde está el objeto. Entonces, nos vamos a enfocar en la pelotita que tenemos acá. Siempre enfoquémonos en la pelotita para ver qué es lo que tenemos. ¿Qué significa? To know what it's meaning. Entonces, en este caso sería behind. Si quieren, podemos repetir en casita. Behind. Behind. Excellent. Behind. 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 Very good. Behind. Good job, Lizette. Behind. Excellent. Oh, por aquí estas están escribiendo. Uh, súper bien. Entonces, este en lugar de una H, ¿verdad? Instead of a H sound, tenemos a J sound. Behind. Como que si fuera una J. Behind. Entonces, tenemos que la pelota es behind la caja. Podemos decir en inglés, ¿cómo lo traducimos? The ball is behind the box. The ball is behind the box. Porque caja tendría siendo una box. Una caja. Entonces, the ball is behind the box. Ahí estamos haciendo una oración. ¿Sí? O por ejemplo, no sé si alcanzan a ver este limón. Ahí está el limón, un poquito se ve. Entonces, si yo pongo mi mano y pongo el limón atrás, yo puedo decir, the lemon is behind my hand. Está detrás de mi mano. Listo. Entonces, the next one. In front of. In front of. In front of. Very good. In front of. Entonces, aquí tenemos que ya la pelota está enfrente de la caja. Eso nos ayuda también cuando estamos asking for directions. Si le estamos pidiendo a alguien alguna dirección que nos ayude. Ay, me perdí. Entonces, ya le puede decir, ah, ok. El lugar que usted está buscando, the place that you're looking for, is in front, I don't know. Banco agrícola. In front of banco agrícola. Y ya si ya sabemos cuál es el banco agrícola, ya decimos, ah, vamos a ir ahí. Y ya enfrente del banco está el lugar que yo estoy buscando, ¿verdad? In front of. Eso también nos ayuda para eso. Si estamos buscando ahí que nos ubiquen en algún lugar. Ahora, next to, next to, next to, next to, a la par de, ¿verdad? A la par de. Por ejemplo, the lemon, ay, here is it. The lemon is next to my hand. El limón está a la par de mi mano. What about the next one? Between. Esta sí quiero que la repitamos. Between. 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 Very good. Between. Between. Esa W se fue y se convierte en no. Between. Between. Excellent. Between. Cuando tenemos algo que está entre dos lugares. It's between. Between. Excellent. Muy bien. Por ejemplo, acá tengo, ¿qué? Dos limones. Ay, no se ven. Pero si yo pongo mi mano entre los dos limones, yo digo, my hand is between the lemons. ¿Verdad? Mi mano está en medio de los limones. Ahora, near. Near. Si ven, no está como a la par, como que estos dos se están tocando, sino que está cerca. It's near. 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 Sí. Near. Aquí, ¿cómo lo podemos pronunciar? Yo no quiero como ponérselo, como la pronunciación siempre, porque nos vamos a acostumbrar. Pero. Near. Near. Estamos aprendiendo. Near. Así. Near. ¿Cómo que se dice? Una I alargada. Algo así. Near. Sí. Near. Excellent. Near. It is better. It is better. Like that. Near. Near. Ah, nos ayuda a entender mejor. Perfect. Perfect. Claro que sí he dicho. Ok. Me alegra. Near. Y ahora tenemos a Bob. Ay, me fui para el... Aquí está. A Bob. A Bob. Sí. A DNI es just como que si estuviéramos blowing, como que si estuviéramos soplando a Bob. Bob, porque recuerden que termina con una V sound. Y ya recordamos cómo pronunciamos la V con este labio y nuestros dientes. Usamos los dientes ahí. A Bob. A Bob. ¿Ven? Ok. A Bob. 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 Teacher, es... Excuse me, teacher. Yo tenía una confusión con a Bob y a Bob. Ah. Es... Pero... Pero viendo la imagen se le aclaró, ¿verdad? Está claro que es... Bueno, cuando tú dices a Bob es cuando estás tocando sobre, o sea, arriba. Pero la otra es sobre. Sobre. Very good. Sí. Pero ¿cómo podríamos interpretarlo ya con una frase? Porque no estás tocando. Sí. Podría ser como encima. Podría ser, no sé, encima. Algo que yo tenga prácticamente encima, ¿no crees? Y sobre, que ya no me está tocando. Like, for example, the ceiling. El techo. Yo no tengo el techo on my head, porque no lo podría estar cargando, ¿verdad? Sino que... The ceiling is above me. Above my head. Like, for example, like the piñata, when you are celebrating a birthday, the piñata is above you. Sí. Porque no lo está tocando. Okay. Ahí lo tenemos. Y otro ejemplo, on, podríamos decir, on the table. On the table, porque está sobre la mesa. Reposa sobre la mesa. Reposa sobre la mesa. Ay, ya ven que, ay, que ustedes me tienen que enseñar. Now it's very clear. Thank you very much. You're welcome. Okay, Felipe, please, go ahead. Yeah. What is the difference? What do you say about, you say up? Up. What is it? Up. Ah, aquí lo tenemos. Up podría ser arriba. Arriba. Up, up, up. Y abajo, down, ¿verdad? Down, down, down. Down, down. Down, but in the illustration, it's below. Below. Below, sí. Pero en estos casos, como up, estamos hablando de subir, y down es bajar. Entonces, ahí podemos ver como la diferencia de su significado. Ajá, como bajar, y luego tenemos below, que sería debajo. Ahí está. Ahí está Felipe. Ahí está Felipe. Bajar y abajo, ¿verdad? Excelente. Ahora, the second. Oh. Jaime, do you have a question? I have a question. Okay, please, go ahead. Yes, I have a question. The difference between below and under. Eso, muy bien. Gracias, Jaime. Es práctica. Otra palabra. Es prácticamente lo mismo que nos pasó con down, under. Porque below es parte de una preposición. Entonces, trabaja como una preposición del lugar. Entonces, lo utilizamos para decir, por ejemplo, que esta pelota está below, está debajo de algo más. Entonces, under. Sin tocar. Exacto. Sí. Miren, bueno, no. Podemos decir que sí puede ser que lo esté tocando. Below. Porque está prácticamente ahí. Abajo. Abajo. Below. Pero, más sin embargo, under no es una preposición. It's not a preposition. Pero sí lo podemos utilizar. Son como esas palabras que tienen como esos significados que son un poquito similares, pero se utilizan en diferentes contextos. Y ahí está. So, what does under mean? Prácticamente lo mismo. Under. Under the table. That's under. Estamos abajo. Oh, por ejemplo, cuando dicen under the sea. Ya lo han escuchado, ¿verdad? Es la canción de la sirenita. Debajo del mar. Under the sea. Entonces lo tenemos debajo. Sí. Oh, bajo. Bajo del mar. Pero, en este caso, no lo utilizamos below the sea porque no estamos hablando de otro objeto. No estamos hablando de que necesitamos hacer una preposición ahí. Porque estamos hablando de lo que hay debajo del mar. No sé si queda un poquito claro. O nos estamos confundiendo más. No quiero confundirnos. Fíjense que, honestamente, al menos a mí no me queda muy clara la diferencia. Entre above y on ya me quedó totalmente claro. Totalmente claro. Pero entre below y under. Pero ahí todavía tenemos como eso. Sí, pasa, pasa. No se preocupen. Vaya, below. Ahí hay un perrito. Under the table. Under the table. Bueno, este under, también lo podemos utilizar. Es lo que teníamos, lo que hemos estado hablando de que el get lo podemos utilizar para muchísimas cosas. Es como ese verbo comodín. Entonces, tenemos below y under, que los podemos utilizar también como una preposición, si queremos. Si buscan under, también podemos utilizarla como preposición. Entonces, usted puede elegir si quiere utilizar below o quiere utilizar under, para que sea un poquito claro. Por ejemplo, teacher, si armamos una frase ahorita y decimos, the hairbrush is below the bed. Sí, está bien. Y también podemos decir, the hairbrush is under the bed. Ajá. Entonces, dígame, entendemos en ese caso que el cepillo estaría debajo de la cama. De la cama, sí. Excelente. Las dos están bien. Las dos están bien, funcionan exactamente para lo mismo y por eso es que no las... Se sobreentiende. Se sobreentiende que sería debajo de la cama. La situación es de que algunas veces, ya empleándolas, no las utilizamos en los mismos contextos. Porque a veces se escuchan mal, no se escuchan ahí que van casando con las otras palabras. Como les ponía el ejemplo de la canción Under the Sea. Que estamos hablando debajo del mar. No hemos escuchado una versión que diga below the sea. Porque no... Todo va a depender entonces del contexto en el que se esté hablando. Del contexto en el que se esté hablando. Y me pueden decir, pero entonces, ¿cuál sería el contexto? El escenario. El escenario. Y si queremos utilizar, a ver, si me siento más cómodo utilizando below o si me siento más cómodo utilizando under. Ahora sí, creo que no me di mucho a entender al principio. Lo siento, pero tal vez ahora más o menos. Si el griego no nos entiende diciendo below, rapidito, digámosle under. Sí, también, también. Veo que por aquí Glenda también me dice esa. A mí no me queda claro below, on y above. Eso, gracias Cristian. Ahí lo tenemos. Above es que está algo sobre algo, pero sin tocar. Above. Este de aquí. Aquí vemos que la pelotita está flotando. Y on, la pelotita está reposando en el lugar. Ahora sí. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Is everything clear? Si no, nos vamos a investigar. No tengo problema con eso. Aquí mismo lo investigamos todos juntos. Is everything clear, guys? Now, yes. Ok. Thank you. Ahora, in, esto es otra cosa. Yo sé que vamos a tener un poquito de conflicto con in, porque también in es parte de otros tipos de prepositions. Hay muchos tipos de prepositions. Prepositions of time, prepositions of place. Tenemos de todo un poco. Pero, in, aquí, en este contexto, está diciendo que es algo que está dentro de otro algo. Sí, por ejemplo, tenemos la pelota is in the box. In. Está adentro de la caja. Por ejemplo, eso lo podríamos utilizar, teacher, cuando algo está inside, adentro. Sí, inside. Perfect. Inside. Uh-huh. Yo tengo mucha confusión cuando hablamos, por ejemplo, algo cuando decía, the student is at this school. Ah. Porque no decía, in this, in this school. Uh-huh. Y me quedaba, disculpe, y disculpe, ¿por qué? Eso, eso me gusta. Eso lo vamos a utilizar at, y también in, es lo que yo les decía, que son otros tipos de preposiciones que ya no son de place. Bueno, en este caso, sería de place, pero en esto, así, de esto, de como de la posición de un objeto en específico. Entonces, at y también in, lo vamos a ir aprendiendo cuando ya vayamos viendo otros tipos de preposiciones. Y estos mismos también funcionan como preposiciones of time, preposiciones de tiempo. Por ejemplo, podemos decir, oh, I'll see you in an hour. Te veré en una hora. Estamos utilizando in. O at, mmm, I'll see you at five o'clock. ¿Ya ven? Entonces, estos son un poquito que dan guerra. Yo lo sé. Pero, por eso no los vamos a estar viendo todavía, sino que lo vamos a ir viendo más adentro. Ok. En su momento lo vemos. Exacto. Felipe, were you, were you trying to say something? Yeah, I, one question more. Perfect. You say, the balls in the box. The people in America say, when you're shopping, everything, you, the people say, you, give me three bucks, give me two bucks. What is the difference? Can you say it again? Yeah. Okay. When you go, go ahead for, for market or for supermarket, the people say, you, give me two bucks. How many is, you, you say, how many is, the people say, you, give me two bucks. And you say, box, the balls is in the box. What is the difference? Okay. It's always, it's similar. Sí, eh, de casualidad, eso es, porque tenemos diferentes contextos. Es cuando piden cajas en lugar de bolsas, al momento de pagar. Okay. It's money. Money. Ay, ya caí. Yo creo que el teacher, de que ese ya es como, como caliche, ¿verdad? Sí, eso es caliche, pero lo tenemos que saber. Sí. Sí. Sí, son como los. Give me two bucks. People say me. Sí. Give me two bucks. Ah, ya estamos hablando como de los billetes, ¿verdad? That's right. Ah, los billetes, es caliche, sí. Sí, pero esto es bueno que lo sepamos. De hecho, déjenme ver. Creo saber cómo se escribe. Voy a revisarlo. Son como, sí, ¿será? Son como los insectos, como give me two bucks. No, ¿verdad? Déjenme ver. Porque también bucks, así, se los voy a escribir. Oye, hemos aprendido de todo, me gusta. Bucks. También bug, ese sería insecto. Bucks sería cuando algo nos está molestando. That bugs me. Eso me molesta. Esa es otra expresión, pero billetes, voy por billetes. No se preocupen. Es como cuando nosotros decimos, ah, no, es que son diez bolas. Ya lo han escuchado, ¿verdad? No sé si ustedes lo han escuchado, pero por aquí yo sí lo he escuchado. Cuando dicen, ah, son diez bolas. Entonces, prácticamente ahí son los bugs. De hecho, todavía se escucha, ¿no? Pero ese es el caliche, el calo. El caliche, sí, el caliche. Déjame ver cómo, es que, es que no sé cómo se escribe, porque si les digo es bugs, como insecto, no, los voy a estar desinformando y así no es la cosa. ¿Verdad, Tichar? Es como cuando acá en la calle, si tú dices formalmente qué tal, es como que te digan aquí qué ondas. Sí, y en Estados Unidos, a veces, bueno, no todo en Estados Unidos, sino que en el formato informal, se dice WhatsApp. 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 Ajá, y de ahí salió nuestra aplicación, ¿verdad? La aplicación WhatsApp. Déjenme ver. Billetes. ¿Cómo sería? Ay, ay, ay. Es que no sé, bugs en español. Ay, 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 no sé cómo es que se escribe. Queda de tarea para mañana, Tichar. Creo que quedará de tarea. Sí, queda de investigar. Hoy sí, vamos a investigar súper, un research súper, súper a fondo de eso, porque sí, es bueno saberlo. Es good to know it. Ahora sí. Behind, in front of, next to, between, near, above, below, in and on. Entonces, lo que vamos a estar haciendo es, me gustó porque ya unos ya le han estado tomando como capturas a lo que estamos viendo. Le toman screenshot y lo mandan al grupo. Thank you very much. Ay, wait a little teacher, wait a minute. Sí, entonces lo que vamos a hacer es. I was sleepy. Ay, ya, tan rápido. No, sí, esto apenas va comenzando. Aquí vamos hasta las diez. Este es un tema súper, súper amplio. Lo vamos a estar como dando continuidad del día de mañana, porque sí, era como el último del día de hoy, pero teníamos que ponerle un poquito más de sazón. Vamos a estar haciendo una práctica, porque yo sé que son muchas proposiciones y pues tenemos que get used to, ¿verdad? Tenemos que ahí ponernos cómodos con las preposiciones y vamos a estar haciendo una práctica ya mañana. Pero for today, that will be everything. Vamos a ver, antes de irnos, ¿todo quedó claro o más o menos? Si no quedó claro y ya se nos olvidó, ya nos vamos a acostar y dicen, ay, yo tenía esta pregunta. Entonces, la anotan y ya la hacemos el día de hoy, de hoy, de mañana y ahí vamos haciendo todo más a fondo. Así que por hoy, chicos, esto sería todo. Gracias, thank you, thank you for everything. Y nos estaríamos viendo ya el día de tomorrow, ¿verdad? Así que, have a good night, guys. Teacher, no se le va a olvidar. Good night, teacher. Oh, los enlaces ahorita se los comparto. Thank you, Zenia. Good night. Good night. Good night. Bye, everybody. Everybody, my friends. All of you. All of you.